El alcalde de Chiclana, José María Román, y el delegado municipal de Deportes, José Manuel Vera, han visitado las instalaciones de Club Padel Torno Chiclana, en la que han estado acompañados por el jugador internacional, Juan Pedro Ramírez, y por los responsables del establecimiento, Diego Ramírez y Alberto Romero. Pero lo que queríamos destacar en el día de hoy es que estamos aquí acompañados por Juan Pedro Ramírez Ruiz, que tengo que mirar todo lo que es, porque soy incapaz de saberme todo lo que él ha sido capaz de conseguir. Juan Pedro, que es un entrenador aquí en el club, pues muy jovencito, todavía con 23 años, y es jugador profesional, y número uno en el ranking de Andalucía, su 18. Número dos en el Cádiz, absoluto. Número doce en Andalucía, absoluto. Y 290 del mundo. Con tantísima gente que juega al pádel, 290 es una posición altísima, me parece a mí. Así que, bueno, y además campeón absoluto por equipo en Andalucía, y subcampeón por equipo en España, y muchísimas otras cosas más, porque juega en distintos circuitos. Entonces lo que queremos destacar es que, cuando se hace una buena campaña de difusión, del deporte base, en pádel, por ejemplo, con buenas escuelas, pues se consiguen tener a alguien de la tierra con una categoría como la de él. Y eso tiene que ver aquí con los señores, que no deben de llevar mala dirección cuando tienen una escuela que sigue avanzando y que sigue creciendo y progresando. En un sitio, además, perfecto, aquí en el Torno, dando a dos calles, con lo cual tiene una tremenda comodidad de accesibilidad. Y, en definitiva, una instalación más que hay en Chilana y de las que, a veces, mucha gente desconoce, que cuando hablamos de que Chilana es una ciudad con una magnífica instalación deportiva, pública y privada, muchas veces no sabemos, no somos conscientes del alcance de hasta dónde eso es verdad. El primer edil ha destacado que Juan Pedro Ramírez Ruiz es entrenador en este club, tiene 23 años y es jugador profesional y número uno en el ranking de Andalucía sub-18, número dos en Cádiz absoluto, número doce en Andalucía absoluto y 290 del mundo. Además, es campeón absoluto por equipos en Andalucía y subcampeón de España. Daros las gracias al señor Alcázar, al concejal, a la prensa por venir, a Diego, a Alberto, por ayudarnos siempre a intentar conseguir sueños y eso. ¿Cuántas horas le dedica al pádel, al día? Al pádel le dedico unas dos horas más o menos de pádel, entrenando yo, unas dos horas en físico, al día, ahí está, físico, gimnasio. Dos horas de gimnasio y dos horas de juego. Ahí está. Y después la clase de las tardes, que son unas cinco o seis horas al día, ¿De escuela? De escuela, para darle a conocer deporte, chileno, ahí está, claro. Al final el trabajo es lo que hace viajar y ayudarnos para pagar las cosas y intentar... ¿Viajas mucho? Bueno, sí, viajamos por lo menos tres veces al mes. Salimos todos los fines de semana. Hay veces que no llevamos semanas completas. Ahora, dentro de un mescito, me tengo que ir un mes completo entero a Mónaco, Italia, Suecia. Y cómo está más o menos, una pregunta así, cómo está más o menos Chiclana con el pádel a nivel de comparado con otro sitio y tal. La verdad que Chiclana cada vez va mejor. Hace unos años no había tanta gente que jugaba, no había tantas horas de clases, no había tantos monitores, no había tantas pistas. Y el pádel, la verdad que va creciendo por años cada vez más. El principal partícipe de aquí, que lo tenemos, y bueno, es una alegría tenerlo aquí, es un orgullo, contar con él en el club. Y formar parte también de su escuela, ayudándole, echándole el cable en todo lo posible. Y bueno, es un placer también estar al lado aquí de los señores propietarios, que la verdad que la labor que hacen es estupenda, magnífica. Y eso expande en el deporte del pádel, que está en el mismo auge y no tiene, creo que en el mismo techo, que va a seguir avanzando y creciendo en Chiclana. Y es una forma, pues bueno, de que ellos la difuminan aquí, la expanden de, la verdad que con mucha, con mucha, con mucha idea, con muchas ganas. Y bueno, y al fin y al cabo creo que están haciendo una labor genial. Tenemos aquí a Juan Pedro, que es un campeón, lo tenemos aquí atado con la escuela. Y para nosotros la verdad que estamos, vamos, muy contentos y muy satisfechos. Nada, comentar, aquí en principio, pues diariamente vienen muchas personas, 800 o 100 personas diarias, para el tema de liga, torneos. Tenemos también equipos femeninos, masculinos. Tema de equipo tenemos uno federado que es campeón de España, que fue hace un par de meses. Y la verdad que, vamos, estamos aquí trabajándolo a tope, muy contentos. Y nada, entonces el padel está en expansión, en auge, y tenemos que aprovecharlo. No tiene edad, no tiene límite. Y nos animamos a todos para que parten el deporte y vengan a visitarnos. Club Padel Torno Chiclana cuenta con cinco pistas de padel, dos de ellas indoor, una cubierta y dos descubiertas, una zona de ocio y para celebración de diferentes actividades, una tienda deportiva y una zona de bar y restaurante. Además, en lo deportivo, la escuela de padel está dirigida a jugadores en iniciación y más experimentados, con cerca de 120 alumnos de diferentes niveles para niños y adultos, siendo su director el jugador profesional internacional Juan Pedro Ramírez.